Una de las competidoras que ingresaron en este desafío y que llamó la atención por su belleza y capacidades ha sido Luisa. Luisa era una de las más destacadas del desafío cuando estaba en beta, tenía un buen liderazgo en este equipo, luego pasó a Omega y era muy buena. Ahí empezó a tener un acercamiento con Alejo y igual ella tenía también un cuento con el expulsado Marlon. Ayer recientemente la vimos quebrar, la vimos muy triste porque gracias a ella su equipo perdió y se sintió muy muy impotente, no pudo evitar las lágrimas y la frustración, pues esa victoria era muy importante ya que ya pues recibieron los dos primeros chalecos, el del B y de Natalia. Vimos cómo Luisa derramó lágrimas pero fue consolada por sus compañeros, muchos en redes dicen que eso le pasa a veces por hablar, ella es una de las que más critica a los desafiantes, que hace caras cuando otro competidor no está haciendo las cosas bien y vea que ella también tiene errores, así que debe dejar de creerse perfecta. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.